Yo, Marco Chaparro, secretario, bla, 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 y todas esas soquetadas que se colocan, considerando que la muerte de Reinaldo Torres en luta a los hogares de Ciudad Esperanza y a su comunidad universitaria, decreto tres días de duelo regional, en donde permanecerá cerrada la Universidad Nicolás Copérnico. ¿Y ahora? ¿Ahora qué más podemos hacer? Dejar de llorar. Eso es lo que él quiere, que no lo lloremos. Andrés, no te pongas así, tranquila. Venga, Andrés, si aquí hay alguien que puede hablar de Reinaldo ese día. Tenemos que bailar. Él lo pide aquí, festejar que tuvimos la dicha de conocer y amar a Reinaldo. Sí, sí, yo no lo quiero recordar con lágrimas. Yo lo quiero recordar cómo fue su vida, una fiesta de risas y de alegría. Es verdad, Fiqué. Gracias. Gracias, Reinaldo, por tu vida. Gracias, hermano. Gracias. Por todo. Por todo. No os olvides que nosotros tampoco te vamos a olvidar. Pasa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras, lucha y ser paciente. Lleva por la carga, nada te aferres, porque en este... Todo duro, ese pello. Por eso te insisto que tenemos que sacar a Fabiola fuera del país. Estoy de acuerdo contigo, Dionisio. Anoche peleé con ella justamente por eso, pero se niega. Bueno, entonces la sacamos obligada, Ezequiel. A empujones, como sea, pero la tenemos que sacar fuera del país. Yo prefiero que la muñeca esté bien molesta con nosotros, Ezequiel. Pero eso sí, bien lejos de aquí. A que esté aquí cerquita, pero cuatro metros bajo tierra, así como está muerto, Reinaldo. O digas eso, Dionisio. No. Acuérdate bien que el puño Azcara te ha marcado por la desgracia. Ya tuviste a nuestros hermanos. Le murieron en ese bendito accidente. ¿Tú quieres que a la muñeca le pase lo mismo? No, ¿verdad? Entonces, tú tienes que dejar, Ezequiel, que yo me encargue de sacar a la muñeca de aquí. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Vienen a restregarme que están juntos? ¿No hace falta? Yo los vi en televisión en la bendita marchita. Tevisa, mira, yo no quería romper tu felicidad, te lo juro. Pero es que el potro y yo estamos como predestinados. Tevisa, yo siempre te he dicho eso, ¿no? Yo nunca te he mentido. Entonces, ¿qué les rinda el amor? Tevisa, mira, mira. Yo no quiero ni que nos odien ni que nos guardes rencor. Además, los tres hemos compartido muchísimas cosas. Mira, los naranjales, el río, la... Ay, ¿entonces qué quieres que haga? ¿Nos abrazamos todos? ¿O me convierta en compadre tuya? Pues resulta que no. Porque tú me quitaste lo que yo más quería. El primer hombre que me le entregué en la vida. Tevisa, por favor, ya. ¿Quieres? Ya, cálmate. ¿Ya viniste tuya? Cuéntame dónde la llevaste, al río, igual que a mí. ¿Sabes qué? Quédate con el pobretón que te rinda. Porque resulta que a mí la vida ya me dio un premio de consolación. A lo mejor nosotros miramos emparentadas. ¿De qué hablas? De Dionisio. ¿Y qué pasa con él? Que soy su mujer. ¿Estás viendo estas cajas y esta maleta? Me voy a su de esperanza. Me voy a vivir con Dionisio Azcárate. ¿Qué dijiste? Que va a ser la querida del patrón. ¿Cómo es eso? Celebra la vida. Celebra la vida. Segundo a segundo. ...sobre la vitalidad del espíritu. Ella es un rubio impresionante. Se sentía tan solo. Yo quiero ser la sucesora de Diego. Porque en esta familia nunca hemos sido trabajosas. Yo metida a mafiosas. Nueve meses de barriga. Homenajes a los grandes de la televisión. Amanda Gutiérrez. Talento y compromiso. Martes, 8 de la noche.